Vamos al aportado de opciones de pantalla Leemos la resolución de nuestro televisor Escala de renderizado Esto es Simplemente mejor la calidad Lo tenemos en ultra calidad Sin sincronización vertical Y los gráficos Como pueden ver están personalizados No tenemos desenfoque de movimiento Ni profundidad de campo Ni nada de esas tonterías que no me gustan Con respecto a la calidad Dejé que el sistema Lo pusiera en automático Me parece que se ve bastante, bastante bien Creo que lo puedo aumentar un poquito más Pero prefiero dejarlo como está Sobre todo porque viendo los requisitos que tiene el juego Creo que estamos Un poquito al límite Realmente El camino hacia los planetas barrera está purga La construcción del sistema de control de Termínidos Por fin puede comenzar Una decisión diga Cápsulas gel listas Activando propulsores orbitales Órbita sincronizada Lanzamiento de cápsula gel inicial Que vengan Que vengan, que luchen Que se enfrenten a la fuerza insuficiente Superable de los hell divers Dejando marcador Al norte Que se enfrenten a la fuerza insuficiente Avanzada de bichos a la vista Prepárense para exterminarlos Servante una tasa de libertad Servante una tasa de libertad Inspectores desgraciaciones Dejadir Resieta 495 5 5 6 6 7 8 8 8 8 7 7 5 8 9 11 11 11 12 Muestra común, muestra común más uno. ¿Qué será esto como coleccionable desde delante de la misión? ¿Qué será esto como coleccionable desde delante de la misión 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 de la misión? Oye, es la misión de 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 la misión저. Hay como una... No sé, hay que ir para allá. Interrumpe la transmisión ilegal. ¿Hay algo aquí? Si eso es eso veo Encontré a alguien No me explota el contacto Porque si no No hay nada de arriba Vamos a ese punto de interés que tenemos enfrente Hay algo aquí Ah, tenemos 34 minutos para... Con razón Yo vi ese tiempo... No te he escrito a mano Entrega a la próxima... Entrega a la próxima Contribuidad de dos cajas de comida Genial, conseguimos munición Granadas Supongo que si ya no me de... Ah, sí, 7 de 7 Ya no puedo agarrar más munición Dejando marcador, al sur Señalando mapa, al oeste Encontré algo Lanza arcos No me quitaron... No No, no, pero esta arma para ver qué tal Quedan cuatro granadas Hay algo aquí Oh, lanzallamas Me gusta más ¿Son enemigos también? Sí Me imagino, ¿eh? Yo creo que no ¿Dónde está? Ah, está muy lejos No, pero eso no es el objetivo Me estoy alejando demasiado el objetivo Vale, me quedan 32 minutos para completar la misión Me empujas para tanto Última recarga Avanzada de bichos a la vista ¡Tomen esto! ¡Lanzando granada! ¿Qué pasó? ¿No funcionó? ¡Joder! ¡Régate este! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, me quemó! ¡Me quemó, me quemó! ¡Uuuh! ¡No puede ser! ¡No me quita burda! ¡Rápido! Si no hay ningún sendiver disponible para reforzarte Se enviarán más reforzas automáticamente Siempre y cuando... ¡Ay! No terminé de leer Voy a agrandar las muestras de armas Ahí está mi cadáver Por lo que quedaba de él Me estoy desviando de lo lindo Dejando marcador Al suroeste Señalando mapa Al suroeste Para allá no he ido Creo que para allá es la misión ¡Ay! ¡Su! ¡Puta madre! No sé qué fue lo que pasó ahí Quedan 30 minutos para la misión ¡Copeado! Ok Dejando marcador Al suroeste Encontré algo Ah, que necesito un compañero seguramente Avanzada de bichos a la vista Prepárense para exterminarnos ¡Firmanse una taja de libertad! ¡Uy, no! Muy lenta esa arma ¡Uy, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Es que no sé si quiere estar lastimado Si feeling la capacidad De apuntada Recuerdos enviados La democracia ha aterrizado. ¡Sargador vacío! El liberador es el mismo rifle de asalto. ¡Sargador vacío! 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 Sí, pero ¿cuál es la misión, pues? ¿Tú que destruir eso o qué? Ah, ya que yo me estoy estresando ya, ¿sabes? Arriba, ta, 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 ta Pero me parece un Fatality de Mortal Kombat, esta vaina ¿Y ahora? Perdón, no entiendo nada Ya Ha sido un pilar incondicional de la libertad Regresa cuando tú dispongas Quedan dos veintidós minutos Ahora ya es la extracción, beleza, la extracción disponible Ya es la extracción para terminar la misión, ok Movimiento lento, ¿por qué? Distracción disponible, interrumpí la transmisión, ok, podemos ver el mapa un momento Aquí todavía nos quedó un nido Vamos para él, ¿verdad? Lo vi a la distancia No me quedan muchas balas Cuántos steampacks me quedan cuatro Estamos muy lejos Enviando paquete de equipamiento. Rápido Moreno. Ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca. ¡Sírvanse una taza de libertad! ¡Eso! ¡Prueba un poco de democracia! ¡Última recarga! Ya, sí, ya. Quedan 20 minutos para la misión. Copiado, copiado, copiado. ¡Eh, la baliza está! ¡Ay, Dios mío! Ya me estoy yendo por el lado que no era. ¡Señalando mapa! ¡Al sur! ¡Hasta allá! ¡Hasta al sur! ¡Señalando mapa! ¡Extracción disponible! ¡Ya vamos para allá! ¡Ya vamos para allá! ¡Ya se cansó! Ya pronto traeremos refuerzos. No se preocupen por eso. Aquí hay insectos, pero ¿por qué? ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! Invasión de bichos detectada. ¡Ten esto! ¡Ten esto! ¡Va! ¡Ten esto! ¿Es el sabor de la libertad? Última recarga. ¿Pueden proceder a la extracción cuando quieran? ¡Ahí te arriba de paso! 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 ¡Rápido! ¡Ahí te arriba de paso! 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 ¡Ahí te arriba de paso!